Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Caio Enrique que salió TOTS el día de hoy en los TOTS de la League One TOTS bastante, bastante interesantes, tuve el privilegio de que me saliera intransferible este señor Caio Enrique 4 partidos jugué con él, 2 asistencias, 3 de skills, 3 de pie débil, algo F la verdad para ser carrilero Pie preferido zurdo, medio medio niveles de esfuerzo, también algo regular la verdad por ahí Altura 1.81, bien, en los TOTS más destacado pues el ritmo es algo desbalanceado porque la aceleración es muy alta pero el sprint es algo bajo Tiro, pues para un lateral si lo usamos más defensivo no importa tanto pero son un poco bajas las STATS Pase, está bien yo creo porque el pase corto es suficiente, pase largo 90 está bien El centro si para ser lateral es un poco bajo Regate, algo engañoso porque es un 88 en general pero reacciones 80, regate 84, algo bajo por ahí Las sensaciones aún así no fueron malas pero ya vamos a hablar de eso más adelante La defensa, barridas 79, cabece 82, entradas 83, la percepción es buena lo cual le ayuda en su posicionamiento en la cancha Las intercepciones son altas pero tampoco es nada del otro mundo, luego una fuerza de 70, agresividad 85 Doble 99 en energía y salto por ahí bien, rasgos no tiene la carta Y pues vamos a meter aquí los clips para hablar un poco más de la carta Y pues que tengo que opinar de este Cayo Enrique Este Cayo Enrique tengo una seria opinión, una problemita con este Cayo Enrique Es que tiene una ventaja que son un número uno los links ¿no? Porque tiene link con Neymar que es una muy buena carta, está también Marcelo el central Hay muchos links interesantes que tiene este Cayo Enrique Es evidentemente el mejor lateral de la Ligue 1 Ojo, transferible porque Cursavo es mucho mejor Pero Cursavo ya no se puede hacer Entonces si muchos con estos Tots le empiezan a salir Tots de Ligue 1 buenos Y dicen, ah pues yo me voy a hacer una Full Ligue 1 La única opción que tiene buena realmente es este Cayo Enrique Y no es que sea realmente bueno, es que ese es mi punto con este Cayo Enrique Es que es el mejor lateral izquierdo de la Ligue 1 Pero es que no es ni siquiera realmente bueno Tiene una solidez física cierta Porque realmente a pesar del 70 de fuerza Yo no sé si por su tipo de cuerpo Noté que cuando iba el choque, en los cabezazos A pesar de tampoco tener el mejor cabezazo del mundo Pero pues si tiene salto 99 Y tiene tipo de cuerpo lean, tiene tipo de cuerpo delgado, lo acabo de checar No se siente débil honestamente Si se siente un poco fuerte Pero eso también le merma en el tema de la movilidad La movilidad no es del todo destacada No es tosco, no es tosco para nada Pero es una movilidad limitada No es nada ágil La verdad es un poquito limitada la movilidad Digamos que es una movilidad similar a la de Bruno Fernández La carta oro normal La carta oro normal a esa movilidad Porque las otras cartas ya se mueven bastante bien Pero la oro normal Que no son toscos Pero son un poco, no sé, una movilidad extraña Mediana, por decirlo así Y es que es una carta Que tiene, es un nivel demasiado mediano Mediano, incluso diría mediocre mediano Porque no es, no es bueno No es súper bueno en nada No es ni siquiera bueno Se casa en el ritmo No es bueno en la mayoría de cosas Pero tampoco es malo No, tampoco es malo en muchas cosas Es muy medianito La carta realmente es muy mediana Le faltan animaciones también Porque a pesar de que muchas jugadas la robara o así Tiene una falta de animaciones Que la carta se siente extraña Siente como los platas chetados Que no son malas cartas Pero por ejemplo Hace una intercepción Y en vez de hacer una animación Para interceptar el balón Tiene tan pocas animaciones Que mete el pie simplemente en seco o algo así Y es muy fácil que le quede el rebote al rival Hay muchas circunstancias que afectan a esto Es una carta yo diría muy circunstancial Yo noté cierta desventaja en eso La verdad es que Hubo muchos rebotes que me dejó No, no me terminó de encantar ese aspecto Me deja mucho rebote la carta No se la sentí tan sólida Pues yo creo que es por la falta de animaciones de la carta También tengo que mencionar Que la calificación le pongo un global de 8 Porque como mencioné Evidentemente sí Es el mejor lateral izquierdo de la League Anne Pero tampoco es una bestia No es muy buena la carta No es súper top Entonces es un 8 Es una carta regular Ritmo 9 El ritmo es bueno Sí es bueno La verdad la calificación es buena En carrera larga sí se nota que le falta Pero pues bueno Cumple Cumple es lo importante Pase 9 El pase está bien La verdad no me falló pase Así que por eso le pongo ese 9 Tampoco me tiró un pase Que tú digas Uff que pase tan bestia Pero no me falló pase Que es lo importante Regate 8 Como mencioné La movilidad la sentía algo extraña No me parecía No era tosco Es que no era tosco Pero era una movilidad extraña No sé No me convence Este tipo de movilidades a mí De jugadores delgados altos Los siento raros Entonces no me convenció El tema de reacciones Y eso no lo noté mal La verdad El control de balón Si bien Controla con el balón Siempre un poco alargado Entonces Si es por ahí Un poco Algo fácil Que te robe el balón Tampoco es un desastre Controlando Entonces Es un regular Es que es regular Es que es regular En la mayoría de cosas Que hace este Cayo Jorge Por eso es mi problema Con esta carta De hecho Demasiado regular El físico Y la defensa Defensa 7 Porque el tema De las animaciones De la falta de animaciones Deja muchos rebotes Es peligroso Incluso podría decir Si lo usas de central Yo no lo recomendaría De lateral izquierdo Déjalo ahí Físico 8 Porque No es súper fuerte La carta Pero se nota Algo Cumple Cumple en ese aspecto Yo no tengo problemas Con eso De la carta Así que le pongo ahí 8 Calidad precio 8 Porque evidentemente La carta es muy barata Vale 63 mil monedas En ambas consolas Prácticamente Y pues también Otra cosa que le afecta Es que no tienes Skills ni pie débil Entonces por ahí También está limitada Pero pues como mencioné Es la mejor opción Porque en League One La otra opción que tenemos Es Camará Que este Camará Yo lo he probado Muchas veces a Camará Pero cuando digo Muchas veces Bastantes veces Le he probado a Camará Es buena la carta O sea porque no es un desastre Pero ya para este nivel Se queda muchísimo más Corto Corto perdón Que este Cayo Jorge Y tiene peores links Hay que tener en cuenta eso O sea Los links que te ofrece Este Cayo Jorge Son mejores Son mejores Entonces Aparte tiene Más ritmo Que es importante Por lo menos Tiene más ritmo Que Cámara Así que Honestamente yo Cayo Enrique Es el que usaría Tiene links interesantes Aparte pues está Link con Neymar Que ya sea el loro normal El If O el Tots En caso de que te salga Pues ahí le puedes dar Perfect Link Te puedes evitar también Por ahí el tema De los problemas De química Tiene link con Ben Yedder Tiene link con Marcelo Creo que se llama Central What If Que es buena cartilla Entonces Tal vez si tienes Un equipo barato De 500 mil monedas Es una buena opción La League One Porque te puedes Meter a este Cayo Jorge Nivel medio Por ahí Te puedes buscar Ahí otras cartas Están Denier Creo que es Sif Es interesante Lo veo para equipos Así de 500 mil monedas O Fulls League One Ya muy caros Pero pues es lo mejor Que hay Full League One Equipos de 500 mil monedas Baratillos Híbridos O Si te salen transferible En una versión de Neymar Para darle química También es una buena opción Si yo lo recomendaría No lo recomendaría Así como tal De que diga Este es un buen lateral Tienen que probarlo Si o si Lo recomendaría Como ya he mencionado Solamente si usas League One Pues te queda limitado Usar esta opción Porque Realmente no hay mucho más Así que bueno gente Esta es mi opinión De Cayo Jorge Los invito a que se suscriban Al canal Si es la primera vez Que ven uno de mis videos A que dejen su like Y a que comenten Que opinan De estos nuevos Tots Que vienen cartas muy interesantes La verdad Estos Tots Salió Mbappé Enemar Ya saben lo que salió Entonces gente También me gustaría Que me pudieran seguir En Instagram Y mi Twitch Y mi Twitter Que está en la descripción En Instagram Les voy a dejar La tier list De los Tots Sería La Superliga China Y de los RDB Seguramente ya Cuando estén viendo Este video Ya está subido Para que vayan a verlo ahí Entonces bueno gente Esto es todo Mi opinión Por el día de hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!